Hola a todos, en vídeos anteriores veíamos como para un cortador de corcho blanco de Porespan podíamos utilizar el hilo, el hilo de Nicrom incluido en el filamento de un secador de pelo por ejemplo o de una tostadora de pan, podemos estirar el hilo y podemos sacar un hilo resistivo un hilo que al aplicar un voltaje se calienta que sirve perfectamente para realizar el cortador de Porespan, veíamos también que lo alimentábamos con una batería de 12 voltios, pues bien hemos visto en otro vídeo que podíamos utilizar los típicos alimentadores transformadores de focos halógenos, de lámparas halógenas, la que tenemos por ejemplo en los pasillos de muchas viviendas y en muchos sitios públicos, pues bien quedaba la duda si los balastos electrónicos, los transformadores electrónicos también de focos halógenos podían servir, pues en este vídeo vamos a ver que si pueden servir pero tenemos una pequeña salvedad y es que la distancia larga que podemos darle por ejemplo con un transformador de foco halógeno con un balasto tiene que ser una medida inferior, no importa tanto para uno como para el otro que utilicemos puente de todos, podemos alimentarlo directamente, aquí tengo conectado el hilo de Nicrom que ya visteis en un vídeo anterior, hice una especie de pequeño cortador, le he conectado un transformador electrónico tal como veis de los de salida de 11,5 voltios pero la salida es alterna y ya veíamos en vídeos anteriores que este tipo de transformadores para alimentar según que cosas por ejemplo para un taladro, para hacer un alimentador de un taladro no es lo más adecuado, pues bien para este tipo de cortadores sí que puede servir, vamos a alimentar el mismo a la medida que utilizábamos el transformador anterior y veremos que el calor que proporciona no es el más adecuado, lo tenemos enchufado y bien, a ver si consigo que se vea todo ya que en esta mesa es pequeña y es un poco complicado, intentamos cortar, vemos que inicialmente sí que corta pero le cuesta muchísimo, con la medida que nos iba perfectamente con el transformador anterior pues bien, sencillamente para hacer el cortador con este tipo de transformadores, con los transformadores electrónicos, lo que debemos hacer es acortar la distancia de hilo, en este caso para hacerlo de forma rápida lo que hago es meter un pequeño puente, que ahora veremos, y acorto la distancia en lugar de alimentar el hilo completamente en toda su longitud, pues lo dicho, acorto una pequeña sección ya vemos como humea dicho hilo y el mismo ya mejora el corte, si vemos que todavía no mejora adecuadamente pues debemos acortar todavía un poquito más el hilo claro que si nos pasamos excesivamente acortando, el hilo lo que hará será ponerse al rojo vivo y en lugar de cortar, lo que llegar a hacer es quemarse tal como veis, con este tipo de transformadores perfectamente puede funcionar nuestro cortador de Porespan por lo tanto, una de las dudas que me habéis hecho muchas veces de que utilizo si no tengo una batería pues ya sabéis que un transformador de los de lámpara halógena, de los de foco halógeno os sirve perfectamente, tanto los electrónicos como los más antiguos electromagnéticos pues nada, espero que la duda haya quedado resuelta que os haya gustado, que os sirva de utilidad que es principalmente el motivo, el sentido de los vídeos un saludo para todos